A falta de solo horas para que el presidente Trump anuncie su decisión sobre si el programa DACA sigue o no vigente, jóvenes Dreamers asistieron a misa para expresar sus temores y para rezar por la posibilidad de continuar con sus sueños. Claudia Mendoza tiene los detalles. Yesenia eleva con su canto una plegaria para que no llegue el fin del programa que le ha brindado la oportunidad de estar estudiando una licenciatura. No nos dejen estar aquí porque queremos salir adelante. Ya uno de sus sueños se ha hecho realidad, cantar con el coro de la iglesia a Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. Su peor pesadilla sería no poder seguir estudiando y trabajando. Ella es el pilar económico de su casa. Para poder ayudarle a mi mamá, porque ahorita con lo que está pasando, el trabajo ya ha bajado, tengo que apoyar con los biles. Los feligreses de esta iglesia se unieron en oración durante la misa para solidarizarse con el momento de incertidumbre que viven los jóvenes amparados bajo el programa DACA. Que no nos quite esa oportunidad que tenemos todos de estudiar. Entre sus rezos, piden al presidente Trump se apiade de los cerca de 800 mil jóvenes soñadores. Pedimos a nuestro presidente que se toque el corazón, que sea de alma generosa, que él también tiene hijos. Y bueno, pues que trate de trabajar por la juventud de Estados Unidos, que es la esperanza de nuestro país. Para Yesenia ha sido importante el que empresarios y políticos, incluyendo miembros del partido republicano, presionen al primer mandatario para que no deje sin efecto el programa y que se busque una solución mediante una acción legislativa. Gracias a ellos está todavía ahorita en duda de todo eso, porque si no hubiera sido por ellos, Trump ya lo hubiera hecho de un solo. A pesar del apoyo expresado por empresarios y políticos para que no se elimine el programa DACA, a los Rimmers solo les queda esperar y confiar en que no tendrán un triste despertar de un sueño que han vivido todo este tiempo. En Los Ángeles, Clave Mendoza, Noticias Telemundo. En un comunicado del Departamento de Estado advirtió a sus ciudadanos evitar destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Los Cabos debido a la creciente violencia del crimen.